No hay más que un minuto, es un placer estar en esta bonita noche disfrutando en la compañía de todos ustedes Espero que se la pasen muy bien, esto es una fiesta y como tal vamos a pasarla bien ¡Espera el grito de las mujeres chingonas! Ok, vamos a continuar con este programa que hemos preparado para todos ustedes esta bonita noche Espero que se la pasen bien, que bailen mucho y que chupen mucho porque no chingas Ok, esto es nuestro siguiente tema musical ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!